Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del grandísimo problema que atravesó Kerem y toda la compañía, lo que lo llevó a ir preso. Sin más que decir, comencemos. Todo comienza así. La empresa se estaba preparando para lanzar una nueva colección de ropa y también para presentarla en un desfile de modas. Esta colección será enviada al extranjero. Kerem no quiere que haya ningún problema y personalmente está supervisando que todo salga bien y manda toda la colección en un camión de la empresa para hacer la entrega. Por otro lado vemos a Mahir. Él y su madre idean un plan para arruinar la reputación de la compañía y también la de Kerem. Mahir ordena a uno de los empleados de la empresa que ponga drogas dentro de los vestidos que estaban en el camión y saldrían del país. Por otro lado vemos a Kerem, a Kim, Asli y Birse. Ellos se encuentran haciendo los últimos arreglos para el desfile de modas. Kerem se encuentra muy ansioso ya que el camión con la mercancía está llegando a la frontera a punto de salir del país y poder ser entregado satisfactoriamente. Kimet llama a la policía y hace una denuncia anónima diciendo que en ese camión se está llevando mercancía y drogas ilegales. La policía detiene el camión, revisa las prendas y efectivamente encuentran las drogas. Ellos los catalogan como traficantes. El desfile de modas está a punto de comenzar. Vemos a Kerem junto a su equipo de trabajo que está conformado por Kim, Birse y Asli. También vemos a Maside, Humeira, Melek, Elif, Levent y muchos invitados más. Todos están muy felices y justo cuando el desfile está a punto de empezar la policía llega al local y arrestan a Kerem por contrabando de drogas. Kerem se encuentra muy confundido y les dice que eso debe ser un error. Los policías lo esposan y se lo llevan. Maside corre atrás de ellos y les dice que eso es un error y que suelten a su hijo, pero estos no la escuchan y se llevan a Kerem y lo encierran en un calabozo. Todos apoyan a Kerem y están convencidos que él es inocente. Kimet se siente muy feliz por lo que está ocurriendo, pero Mahir no se siente igual. Él se siente muy culpable y luego de meditarlo se acerca al empleado que puso las drogas en el camión y le dice que le va a la policía y es interrogado, pero en el interrogatorio no hace lo que le dijo Mahir. Taskin sigue culpando a Kerem ya que Kimet se dio cuenta de lo que Mahir estaba a punto de hacer y le ofreció más dinero a Taskin para que culpe a Kerem. Kerem sigue en prisión. La empresa empieza a perder mucha reputación y muchos empresarios al ver las noticias y enterarse de lo que está ocurriendo, empiezan a pensar en alejarse de la empresa, pero afortunadamente Humeyra toma el control absoluto y logra evitar que los empresarios renuncien a seguir trabajando con ellos. Por otro lado vemos a Levent. Obviamente él no se iba a quedar con los brazos cruzados, ya que es el guardaespaldas de Humeyra y también un investigador privado. Levent descubre que una gran suma de dinero fue abonada a la cuenta bancaria de Taskin. Levent era anteriormente un policía y logra interrogar a Taskin. Días después Levent llega a la mansión y les da una gran sorpresa a todos. Levent lleva a Kerem de regreso a casa. Kerem fue liberado de todos los cargos gracias a que Levent pudo lograr que Taskin confesara todo. Humeyra y Macides se sorprenden y lloran de felicidad al ver a Kerem de regreso en casa, pero Kimet solo se encuentra muy sorprendida y algo asustada ya que piensa que Taskin pudo haberlos delatado. Para su buena suerte Taskin no los delató. Se organiza un almuerzo en la mansión para celebrar el regreso de Kerem. Al día siguiente Kerem regresa a la empresa y se organiza una reunión también para celebrar su regreso. Asli se encuentra muy feliz con todo esto ya que como sabemos ella está muy enamorada de él y él de ella. Espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros adelantos y datos importantes de esta teleserie. Gracias.